Bitcoin se hunde con el presidente de la SEC, Gary Gensler. ¿Te quieres enterar de la última hora del criptomundo, loco? Sí, pues atízale al like y comenzamos. Criptonews, the fan on the right, criptomonedas a tope. Hoy nos toca estar tristes, estamos de rojo que te cojo, porque se hunde Bitcoin, ¿cómo es posible? Teníamos este mazazo aquí en los 30.000, lo superábamos, nos poníamos muy contentos. Venga, que estamos por encima de 31.000 ya, pero ahí nos esperaba el martillo, el hammer que nos llevaba para abajo y empezaban las engulfling flunkandles, ¿qué es eso? Las velas que se comen a la vela anterior. Aquí esta vela que se come a la anterior, esta verde que se comía a la roja, pero salía una roja jugando al parchís, que se comía a la verde también enterica. El día que caía el mercado con la caída también en desgracia de Gary Gensler de la SEC. ¿Y ahora qué? ¿Nos vendrá otra engulfling flunkandle que nos lleve para arriba y se coma la anterior? ¿Convertiremos estas caras tristes en una cara sonriente? Veremos a ver, pero estamos muy cerca ya de cerrar ese gap de los 28.000 dólares. Hablamos de que el 90% de estos gaps en los futuros del CME se rellenan y ahí estamos haciendo los deberes. Recordar que si esto es así, tenemos otro agujerico en los 20.000, otro en 11.000, otro en 9.600 del que nadie quiere ni hablar. Si nos vamos a rellenar el de los 20.000 incluso, pues coincidiría con esta línea de soporte para Bitcoin con puntos mínimos anteriores. Aunque Michael Van de Poppe nos dice que ahora la clave es mirar los 28.500 y ahí es donde tenemos que rebotar porque tuvimos en su momento mucha resistencia y ahora a lo mejor encontramos ahí el soporte. A veces es verdad o seguimos como en abril del año pasado yéndonos para abajo hasta casi final de mes, hasta el 25, 26 y ahí volvemos a subir un poquillo. Pero dependerá del dólar que está jugando con nuestros corazones en la línea random que dibujamos hace tiempo, que lo encuentra ahí en resistencia pero no acaba de hundirse y por eso el mundo cripto pues no acaba de despegar. Aún así, tal y como está el dólar, tendríamos que estar subiendo más en las criptomonedas. Está subiendo la bolsa asiática, también la bolsa estadounidense, sube el oro también. ¿Qué le pasa a las criptomonedas? ¿Por qué está el mercado en rojo? ¿Por qué están las bolitas mayoritariamente en rojo? ¿Y por qué entre los principales las que más suben son las stablecoins? Es decir, dinero saliendo fuera del mercado. ¿Por qué Ethereum no consigue romper ese punto que fue anteriormente soporte si que decíamos que era clave fundamental que rompiera? ¿Por qué se está yendo para abajo ahora? ¿Por qué ha roto los 2.000 dólares que tanto nos costó conseguir? Carita triste. Y nos estamos yendo otra vez a la línea fetiche de los 1.700, coincidiendo con la media móvil línea azul de 100 días y esta línea random que dibujamos por aquí con puntos mínimos anteriores. ¿Por qué se está yendo Litecoin para abajo también después de haber roto los 100 dólares que tienes que liderar el mercado? ¿Por qué se está yendo ya la avaricia del mercado y estamos en la neutralidad? ¿Por qué se han liquidado todas estas apuestas en largo que la gente decía Bitcoin se va a tu demo? Sí, pues se han cortado la cabeza. A todos no lo entiendo, creo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las noticias que tenemos son buenas. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son esas? Pues mira, por una parte que están yendo por fin a por la SEC y a por Gary Gensler, que lo han llamado ahí a resultas ahí al Congreso, le han dicho usted aquí en estas consultas díganos qué está haciendo, que nos está haciendo todo fatal. No, no, que lo hago todo muy súper bien. Y no, le han puesto a parir, le han puesto a caer de un burro, ahí parece que está contentico, pero todo mal. Le han dicho, en Estados Unidos no hay claridad regulatoria. Las empresas no saben a qué atenerse. Sois unos abusones. No decís lo que hay que hacer y después estáis venga a mandar multas por aquí o por allá hasta la Kardashian, que le dicen, le has mandado una multa a la Kardashian por estar recomendando un escamazo que había por ahí supuestamente el Max Ethereum este. Sí, pero se lo has mandado a los dueños del Max Ethereum ese. No. ¿Y se sigue pudiendo comprar esa cosa? Sí. Entonces, ¿qué habéis hecho? Aparte de meter miedo a la pobre Kardashian y a otros que no lo pueden promocionar porque les va a dar miedo. Sí, pero no estáis yendo al asunto, no estáis regulando, no estáis poniendo claridad y no estáis protegiendo a los ciudadanos en esas inversiones cuando es supuestamente lo que tenéis que hacer. Dice que sí, que sí, lo estamos haciendo todo muy bien. Dice, ah, sí, me estás diciendo que hay claridad regulatoria. Sí, sí la hay. Vale, pues entonces me podrías decir, por favor, ya que es tu responsabilidad, si Ethereum es o no una security, si es una community o qué es, como Bitcoin, Bitcoin sí que dijisteis ya, que era una Commodity. Vale, pues es la segunda en capitalización del mercado. Dime también qué pasa con Ethereum. Y el otro, pues mareando la perdiz, llevándote antes de Howard, es que depende, es que pues si quieres tener beneficios, si hay una empresa detrás y no sé, que me digas si sí o si no. ¿Qué es tu trabajo, Gary Gensler? Y el otro, bueno, es que a mí me han dicho que mareé la perdiz y que hable y que hable y que hable sin decir nada. Dice o no, ¿es Ethereum una security o no lo es? Y no ha respondido absolutamente nada. Vamos a escucharlo un poquito. Sí, 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 estoy muy contento. Venga, te vamos a preguntar por Ethereum. Mira la mano, ¿cómo tiembla? ¿Qué? Te voy a contar un chiste. Sí o no. Un tren sale de Valencia y otro tren sale de Madrid. Al final este hombre ha dicho aquí estamos para deshacer todos los entuertos que estás haciendo ahí claramente, dinos de una vez que hacemos. Y al final, pues mira. Tenemos imágenes para ti como en la Isla de las Tentaciones. Hemos encontrado exclusiva de Fan on the Ride, cómo trabaja Gary Gensler en la SEC a la hora de decidir si algo es una security o no. Está ahí en su ordenador, está mirando toda la información más importante y de repente le vienen a buscar. Gary, ¿qué haces? Que tenemos que decidir si unas criptomonedas son o no una security. Venga, vale, me encanta hacer eso. Vamos a por ello. ¿Cómo lo hacen? Lanzamos una flecha a la diana. Pum, das. Pues sí, a la diana. Entonces es una security. Vale, nos toca la Ivory. ¿Por qué la Ivory? No sé, pues me ha dado por ahí. La Ivory Credits. Lo del Odyssey. ¿Es o no es? Pum. Sí, también es una security. Bien. Oye, vamos a decidir sobre Algorand. Vendame los ojos que será más divertido. A ver, plas. Pues han salido que tan bien. Pero un momento, Gary. Si tú no te habías comprado esto, ¿no? Lo que sea. Pero lo vendí en el punto más alto. Ja, 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 ja. Que se fastidien. Oye, y ahora con la más importante, Ethereum. Uh, se ha quedado ahí al laico. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Que lo decida otro. Felicidad y alegría. En el momento en el que en Europa, por ejemplo, Société Générale está lanzando una stable coin. Vinculada con Ethereum, precisamente. O sea, que continúa el desarrollo en todo el resto del mundo. Fíjate, por ejemplo, que en Hong Kong están dictaminando que las criptomonedas son ya propiedad. Cambiando las regulaciones. Que esto pueda afectar a China. Que vendrán, como hemos visto en otros programas. En un momento en el que también los BRICS están a tope. Rusia, por ejemplo, desarrollando regulaciones específicas para minar ya no solamente Bitcoin, sino otras criptomonedas. Esos BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que nos dicen que van a superar a las naciones del G7 en crecimiento económico para 2028. Que están cambiando las tornas. Y ahí algunos congresistas de Estados Unidos, por fin, que se unen y que piden la cabeza de Gary Gensler. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, este que está todo enfadado, ha dicho, no solo eso, vamos a cambiar toda la estructura de la SEC y que ya decidan otros y que se elija de una forma diferente. Los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a estar en la inversión. Y no nos pueden meter miedo y no pueden impedir el desarrollo tecnológico y no pueden hacer que las empresas se larguen de los Estados Unidos, que es lo que están haciendo. Le han dado cañita brava al Gary Gensler. Si quieres te puedes meter en Coinbase. Nos hemos enterado de que existe esta página en la que puedes ir estado por estado y puedes ver si ahí son pro o no son pro criptomonedas para el día de mañana, pues, votar al que tú quieras dependiendo de ello. Y ten en cuenta que Coinbase está ya tan enfadado que ha dicho nos vamos a largar de los Estados Unidos. Ha habido controversia también en esas audiencias porque dicen, vamos a ver, SEC, si tú permitiste que saliera a bolsa Coinbase, que Coinbase está en la bolsa. Sí, sí, lo permitimos. Y ahora les denuncias por tener criptomonedas que no están reguladas dentro. Bueno, una cosa y la otra y qué sé yo. No, o lo permitiste o no lo permitiste. O te parecía que cumplían con la normativa para poder salir o te parecía que no. Así que, desastre absoluto. Y no solo queda ahí la cosa, sino que Coinbase tiene una licencia, parece ser, para irse a las Bermudas, ponerse el bañador. Se irían la semana que viene. Va a ser esto el foco ya de que todo el mundo diga, pues es que en Estados Unidos no se puede estar, pues nos largamos todos de aquí. Y por fin decidan cambiar las normas, pues eso haría que el mercado se diera la vuelta. Quizá por fin tengamos una ETF y nos vamos to the moon. Como dicen muchos expertos, las cosas se tienen que poner muy turbias antes de ponerse muy claras. Pues quizá después de tanto desastre, dentro de un año o dos, tengamos a Bitcoin en su máximo histérico porque Estados Unidos haya cambiado de opinión. Ojalá que sí. La prueba de que no hay regularización clara en Estados Unidos es el acuerdo de Voyager con Binance Estados Unidos. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Decíamos que no iban a poder, pues ahora sí que se lo puede volver a comprar. Pero si van a por Binance, si no lo quieren en Estados Unidos, bueno, pues ahora dice un GED que sí que se puede otra vez comprar el Voyager del fiasco, del colateral este del FTX. En fin, desastres tremendos, pero algunos que lo tienen claro, como por ejemplo Tesla, que no ha vendido ni un Bitcoin en el primer trimestre de 2023, que están obligados a decirlo, y no han vendido nada. Elon Musk apoyando entonces a las criptomonedas y enfadadísimo con Microsoft. Te cuento de inteligencia artificial que puede que demande a Microsoft porque dice que su inteligencia artificial está ilegalmente cogiendo información de Twitter, que eso está muy feo. Estamos contentísimos con Cardano, Cardano, Nino, 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 Niano, porque hemos validado en este EPOC tres bloques seguidos. Así que gracias a los 400 que estáis ahí apoyando. Thank you very much. ¿Y qué me cuentas sobre el staking de Ethereum, Rodri? Pues noticia buenísima. Resulta que ya las que entran por las que salen ya están entrando más que saliendo. Ya tenemos más Ethereum entrando otra vez en el contrato que esas recompensas que algunos van sacando. Apoyo total a Ethereum. Y déjame ahora que te cuente sobre un interesante exchange que ha querido colaborar con CryptoNews de Fan on the Right para que tú puedas aprender y conocer las últimas noticias de última hora totalmente gratis. Muchas gracias, Bitpanda. Bitpanda lanza su nueva función de apalancamiento. Bitpanda Leverage. ¿Qué es eso del Bitpanda Leverage? Bueno, pues con esta herramienta podemos aprovechar la volatilidad del mercado de criptomonedas. Es simple, está regulado y tiene un 0% de comisiones de compra. Te dejo enlace con todos los detalles en la descripción si quieres indagar más. Pero básicamente lo que te cuento es que el apalancamiento es una estrategia con la que puedes aumentar el rendimiento potencial de tus inversiones. Puedes aumentar tu beneficio si el precio sube yendo en largo o si estás en lo cierto pensando que va a bajar pues te pones en corto. ¿Cuál sería la desventaja? Pues la desventaja es que si te equivocas también tendrás pérdidas más fácil. Sabes que en Fan Under Raiders aconsejamos el apalancamiento y en general el trading. Pero si te decides a ir por ese camino si tienes el conocimiento adecuado pues nos gusta muchísimo más la solución de Bitpanda que la de ningún otro. ¿Por qué? Porque ese riesgo es del 1x o del 2x y no las locuras de miles de x que vas a ver en otros exchanges donde te van a cortar la cabeza. A fin de cuentas, el apalancamiento es que apuestas con un dinero extra que no tienes. Aumentas el riesgo y el potencial beneficio. Si te animas a probar pues tienes en Bitpanda 10 posibles posiciones de apalancamiento de las 11 mejores criptomonedas. Otra ventaja de Bitpanda es que lo hace mucho más fácil que otros exchanges con estas 10 posibilidades que en realidad son un CFD. Un contrato por diferencias. Es decir, no estás comprando el token. Y tienen una medida de seguridad. Tu posición se cerrará automáticamente si caemos a una pérdida del 50%. La máxima pérdida es la cantidad invertida. En mi opinión, una buena manera de aprender para personas con curiosidad sobre el mundillo del trading y el apalancamiento que quieren una solución sencilla pero también una herramienta muy cómoda para traders expertos. Te dejo el enlace en la descripción y también el disclaimer de riesgos asociados. Si te registras en Bitpanda con nuestro link colaboras indirectamente con Fan on the Right. Muchísimas gracias. Nos vamos al mercado de la DeFi donde estamos ahí con los 50 billion dólares donde te cuento que Donald Trump ha vuelto a sacar unos NFTs y se han vendido del tirón. ¿Por qué? Porque es ahora mismo el NFT más especulativo que hay. Y ojo, cuidado si utilizas Macs o iOS o iPhones o cosas de estas porque tenemos una vulnerabilidad crítica y eso deja a los hackers la posibilidad de robarte las criptomonedas. Así que rápidamente actualiza tus sistemas operativos iOS al 16.4.1 y MacOS al 13.3.1 para estar seguro. Y de lo que tienes que estar seguro es que el Papa Suolio te va a decir que te vayas al gimnasio pero nosotros queremos que diga que compres Bitcoin y es que se ha puesto los rayos láser en los ojos. Quiere decir eso que en cualquier momento tendremos a Papa Suolio diciendo compra Bitcoin que compres Bitcoin como te anima a ir al gimnasio Al gimnasio al gimnasio al gimnasio y ¿qué pasa con Bitcoin Papa Suolio? ¿Qué pasa? Hay que comprar ¿o no? Y hablando de Twitter pues recordar que nosotros ya estamos verificados que tenemos ese pajarico ahí azul y nos hemos enterado después de eso que podemos subir el vídeo completo de Crypto News una vez que hemos pagado los 100 dólares anuales. Así que si prefieres ver el Crypto News en Twitter en lugar de en YouTube o en Odyssey o en alguna otra plataforma pues lo puedes ver íntegro a partir de ahora también en Twitter. No tenemos tiempo para más seguimos aprendiendo como este gatito que va sorbo a sorbo aprendiendo un poco vídeo a vídeo pero también relajándonos y tomando Sol Vitamina D como este otro todos los días después de tanta información que hay que asimilar. Así que nada a alcanzar un poquito y nosotros ya estamos buscando la información que te contaremos mañana en el siguiente Crypto News aquí en Fan on the Ride. Salud, dinero, amor, a fiesta, en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. Adiós. Adiós. Bajar, puedes subir, camina lateral, te puede destruir. That's the Fan on the Ride. ¡Hasta la próxima! Si el Crypto Invierno dura cinco o diez años ¿Cómo? Nunca te olvides de que saber no hace daño Gracias por ver el video